¿Un templo lanzado por crowdfunding? Sí, crowdfunders, hoy hablamos de una campaña muy intrigante porque se ha lanzado en Kickstarter un proyecto para construir un auténtico templo gracias a una campaña de crowdfunding. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué recompensas, qué productos habrán ofrecido a cambio de las contribuciones? Y sobre todo, ¿cómo es posible crear un proyecto de estas magnitudes por crowdfunding? Vamos a analizar todas las claves de este proyecto y podréis así aprovecharlas para los vuestros propios. Así que ya lo sabéis, si queréis claves cada semana para vuestros proyectos no os olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vaná con YouTube. Hoy hablamos de un templo creado por crowdfunding. Es algo increíble, ¿verdad? Uno se plantea cómo es posible que se lance una campaña de estas características. Cuando vayamos analizando, todavía la intriga se hace mayor porque veremos que en las redes sociales este proyecto tiene muy pocos seguidores, al menos en principio. Pero ¿sabéis qué? Una cosa he aprendido en estos casi 12 años de profesión ligada al crowdfunding. Cada éxito tiene una explicación. Y hoy veremos los motivos por los cuales este templo se va a financiar seguro gracias a un crowdfunding en Kickstarter. Y así aprenderemos claves para nuestros propios proyectos. ¿Os apetece? Pues vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders. Aquí tenéis la fantástica, increíble, maravillosa presentación de hoy. Y vamos por partes analizando la primera clave. Pero antes, fijaos en este proyectazo. Para empezar a entrar en materia, 81.727 euros en estos momentos recaudados de un total de 91.726 euros. Así que no está nada mal el resultado que llevan en apenas 24 horas, un poco más de 24 horas. Un proyecto que, como veis, es para construir un templo, el Templo del Corazón. Y aquí vemos ya alguna pista. Porque dicen, oye, ayuda a crear este templo del Burning Man 2023 en la playa. ¿Qué significa esto? Empezando a analizar, yo, sinceramente, no sabía qué era esto del Burning Man. No tenía ni idea. Y analizando, como iréis viendo, esta palabra, este conjunto de dos palabras, se va repitiendo en muchas partes de los enlaces que iremos revisando. Y llegaremos a explicar lo que hay detrás de todo esto, os lo aseguro. Pero vayamos por partes. El primer punto importante es esta sorpresa que nos supone la campaña. 77% en 24 horas del objetivo, ¿eh? Una tendencia que ahora veréis en KickTrack, una herramienta interesante para analizar campañas que estén activas, nos está marcando un total de recaudación posible de 1,5 millones de dólares. Ya veremos si se cumple o no. Y las redes, como veréis, están muy flojas. Si vamos analizando punto a punto esta sorpresa que nos llevamos con la campaña, el primer aspecto es esas 24 horas iniciales. Ya sabéis que recaudar el 30% en los 7 primeros días de una campaña es esencial para el éxito. De hecho, te da un 90% de probabilidades de éxito. Así que esta gente ha hecho los deberes. Porque si en 24 horas consiguen 244 apoyos y un 77% del objetivo, es que lo han hecho bien a nivel de precampaña. Además, ya llevan una actualización. Así que también han hecho los deberes comunicándole a su comunidad. Así que de entrada, uno puede observar que este proyecto está bien planteado a nivel estratégico. No es un proyecto hecho de cualquier manera. Y aunque sea un reto, porque ya veréis qué recompensas ofreces, luego lo veremos para una campaña de estas características. Fijaos que son 70.000 dólares de su objetivo en las primeras 24 horas. Es el 77%. Y 244 personas apoyando el proyecto. Esto lo veis en KickTrack. Esta herramienta súper interesante para analizar campañas que ya estén activas en Kickstarter. Pero es que si seguimos profundizando en el análisis, nos encontramos, como os decía, con esta web del proyecto, donde vemos que es un proyecto del Burning Man 2023. 23, perfecto, muy bonito a nivel de diseño, ok, pero no vamos más allá de eso. Y si seguimos, vemos que los creadores, en parte, son los Temple Builders Guild. Es decir, un conjunto de profesionales que se dedican a crear este tipo de templos, que son unos templos que se construyen para determinados eventos, ¿de acuerdo? Pero analizando, la creadora o cofundadora o principal voz de este proyecto es una emprendedora llamada Ela, Ela Madej. Y como veis, no tiene tampoco muchos seguidores ni en Instagram, como veis aquí, ni tampoco en Twitter, como podéis ver aquí el proyecto. Tiene demasiados seguidores, solamente 77. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegamos a Instagram? Pues en Instagram nos encontramos con el Linktree. El Linktree, ahora lo veréis, pero básicamente es una web donde puedes poner diferentes enlaces. Y ahí comprobaréis que este proyecto está ligado a la campaña de crowdfunding y a otros perfiles interesantes que iremos analizando a continuación. Pero antes, sigamos con esta analítica, con la segunda parte de esta primera clave, que sería la tendencia. La tendencia, como nos marca KickTrack, es una gran recaudación de 1,5 millones. ¿Dónde vemos la tendencia? Si volvemos atrás y nos vamos a KickTrack, veréis que en el proyecto nos está diciendo que la tendencia es llegar a ese 1,5 millones de dólares y recaudar 1.558% del objetivo, aunque ahora lleven el 86% en apenas 48 horas, un poco más de 24. Y como os decía, al final hay que tener en cuenta una cosa, la regla de la U. Es decir, al principio los proyectos empiezan fuerte y al final los proyectos recaudan mucho, pero en medio los proyectos tienen una dificultad para ir recaudando. Esto es importante porque la tendencia que marca KickTrack hay que ver si se cumple o no, debido a que al principio están teniendo mucho éxito, pero hay que ver qué pasa en tercer día, cuarto, quinto, segunda semana, tercera semana, para ver si realmente se llega a esa cantidad tan grande de recaudación. Normalmente, las tendencias marcadas por KickTrack suelen cumplirse, pero bastante a la baja, así que es posible que no lleguen ni al millón. Lo que está claro es que es un proyecto que debe ampliar su impacto, no quedarse en la comunidad inicial. Que de hecho, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un proyecto, como os decía, con tan poca, digamos, repercusión en redes, por tener pocos seguidores, pueda tener esta recaudación tan fuerte, 244 apoyos en apenas 24 horas? Los líderes, como decíamos, no son muy notorios en redes. ¿Dónde está la clave? Lo veremos precisamente en la segunda clave de este vídeo. Pero antes, si os gusta el contenido, por favor, fuertísimo like para que así me entere que os gusta, comentad todo lo que queráis para alimentar el algoritmo de YouTube y que sigamos creciendo como estamos creciendo en este canal. ¡Mil gracias! Estamos camino ya de los 10.000 suscriptores. Gracias de verdad. Y ahora vamos, como os decía, a por esa segunda clave, donde vemos que Burning Man, esa palabra que se repite y se repite en todas las webs que estamos analizando, es importante. Vamos a ver de qué se trata este evento. Un evento que desde el año 2012 está movilizando a decenas de miles de personas que pagan por ir al mismo. Un evento que tiene un poquito una liturgia especial. La verdad es que me ha sorprendido bastante lo que he encontrado en Wikipedia y en otras webs, donde va la gente, es gente con un espíritu artístico, con un espíritu libre, bastante parecido al movimiento hippie que en sus días tuvimos, y como veis, queman diferentes estatuas. Por ejemplo, un hombre que simbólicamente lo queman para liberarse, ¿de acuerdo? Y también tenemos unos templos que se van construyendo en cada edición. Así que empezamos a comprender que esto va más allá del templo en cuestión, sino que estamos hablando de una comunidad. ¿Qué ocurre cuando analizamos las redes sociales de Burning Man? Aquí empieza la fiesta, señores y señoras. Aquí empieza la fiesta, crowdfunders. Vemos 1,3 millones de seguidores en Burning Man. Aquí empezamos a comprender de dónde viene esta recaudación. Vayamos un poco por partes para analizar este aspecto. Es decir, si sabemos que en redes sociales tienen 1,3 millones, nos podemos empezar a creer que esta institución esté movilizando esos 244 contribuyentes en 24 horas. Es perfectamente posible. Además, en las redes sociales de Burning Man están dirigiendo directamente al Kickstarter. Así que lo están haciendo bien y tienen un factor movimiento. Fijaos que está ligado este proyecto a una serie de movimientos y en el Linktree, que os decía que os iba a enseñar, como veréis, están directamente enlazando al fundraiser del Templo 2023. Es decir, a la campaña de crowdfunding que acabamos de ver al principio de todo. Así que están trabajando bien el marketing online, trabajando bien la estrategia de difundir el proyecto y dirigir tráfico y, por supuesto, están convirtiendo en base a la audiencia que generan en su propia campaña. Así que, y aquí viene una clave importante del vídeo, esto no es magia potagia, ¿de acuerdo? Esto no es subo mi templo a Kickstarter y esta gente, entregando lo que entrega, que luego lo veremos, son recompensas bastante de merchandising, recaudan lo que recaudan porque el crowdfunding es maravilloso y la comunidad de Kickstarter es increíble y hay gente muy buena por ahí. No, hay una explicación clara del motivo por el cual este proyecto tiene éxito. Y no vale lo que han hecho ellos para cualquier proyecto. Tenemos que encontrar nuestro público, tenemos que crear nuestra comunidad. Hace falta tiempo y dedicación para poder lanzar una campaña con éxito. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿De acuerdo? Y vamos al segundo punto de esta clave que es la convocatoria. Si ya consiguen convocar a decenas de miles de personas con una interacción fuerte, con una motivación y una liturgia en esos eventos, una conexión artística entre las personas, os preguntaréis y tendréis razón que el motivo principal por el cual esto tiene éxito es porque hay un compromiso. Hay lo que llamamos en marketing un engagement con esta comunidad. Tienen capacidad de convocar a la gente y que la gente vaya. Además, si analizamos las recompensas de la campaña, esta monetización que veremos en Kickstarter ya va ligada con cómo están monetizando el evento. Es decir, esta gente está cobrando una entrada de 190 a 390 dólares por entrar a este evento anual. Así que de entrada ya tienen un precio fijado. Además, tienen donaciones y además ahora tienen Kickstarter. Y así es cuando si vamos a Kickstarter y analizamos las recompensas podemos comprender de qué estamos hablando. Porque si uno va aquí analiza a lo loco ve una campaña que tiene un vídeo pero no tiene ninguna imagen es que prácticamente no tiene imágenes solamente de las recompensas y encima ves que a raíz de las contribuciones la recompensa es unos buffs unas camisetas unos colgantes muy bonitos y unas litografías con el templo que vamos a tener uno no entiende nada porque no estamos trabajando con las máximas del crowdfunding habituales es decir no trabajamos diciendo queremos lanzar un producto o servicio y la recompensa es el producto o servicio con un descuento que es lo más fácil de entender es un crowdfunding especial lo que no debemos hacer es pillar esto como referencia y creernos que el crowdfunding es esto porque no es lo habitual ni es un proyecto tipo que podamos externalizar todo lo que hacen a cualquier tipo de proyecto lo que sí está claro es que también tenemos experiencias ligadas a esta campaña de crowdfunding por ejemplo poder ir a estrenar el templo ser de las primeras personas que lo ven esto está en recompensas o incluso disfrutar de una comida con los creadores del templo esto sí que es muy directamente ligado a lo que está pasando en el proyecto si os fijáis la mayoría de gente está participando en la camiseta el buff porque luego seguramente irán al evento del Burning Man pagarán su entradita de 190 a 390 dólares e irán al evento y lo verán es decir no están vendiendo entradas aquí pero la gente que participa aquí lógicamente va a ir a ver el templo porque si no no planteas esta campaña de crowdfunding y van a ir con su camiseta como la gente que vamos a un concierto de rock y nos compramos la camiseta del grupo o como la gente que vamos a un festival de rock y nos compramos la camiseta del festival es igual exactamente lo mismo luego como os decía hay algunas recompensas de precio muy alto mil dólares por aquí 2.500 dólares por aquí 5.000 por aquí y hasta 10.000 donde aquí hay gente cuidado porque aquí dos personas que han pagado 10.000 y ya son 20.000 dólares de todo el objetivo de recaudación esto es importante que lo tengamos en cuenta 20.000 se han ido en esta recompensa tan alta es la opción de ir al pre-opening es decir al momento de apertura del templo estos son grandes grandísimos mecenas que están ayudando a que el proyecto llegue a éxito también hay que tenerlo en cuenta de acuerdo si tenemos recompensas de gran volumen que están siendo consumidas la exigencia de la campaña se reduce porque con una contribución media más alta es mucho más fácil recaudar con menos gente una cantidad como la que estamos viendo en esta campaña pero seguimos porque tenemos más en este fantástico análisis sería la tercera clave que es la explicación lo primero que quiero trasladaros es que siempre hay un motivo para el éxito y también para el fracaso de las campañas es así de sencillo debéis analizar de verdad los proyectos que os encontréis no os quedéis en la superficie por favor la recaudación y la audiencia son vasos comunicantes van ligadas y la mentalidad adecuada es muy importante para que un proyecto funcione el enfoque os hablo mucho de ello en este canal así que si vamos por partes el motivo es que hay una comunidad que hay una experiencia que llevan desde el año 2012 haciendo eventos que hay una épica vamos a construir un templo que hay profesionales que se dedican a crear estos templos que la gente quiere ir a ver el templo y van a pagar por ello porque el evento es de pago y también que hay experiencias importantes con volúmenes de recaudación grandes 10.000 dólares por recompensa que están ayudando a que esta campaña recaude mucho con relativamente pocas personas pero sigamos porque tenemos más tenemos el aspecto de la recaudación las recompensas hemos visto que no se pueden explicar solamente con el merchandising no es que estén financiando un templo vendiendo camisetas es que hay un contexto y ese contexto explica que esas recompensas tengan sentido ¿de acuerdo? formar parte de una comunidad participar del evento comprarte la entrada e ir al evento es algo muy importante y no olvidemos una cosa la audiencia lo que decía va ligada a la recaudación la RCVM que ya conocéis la ratio de conversión de visitas a mecenas es algo que tenemos que controlar si tenemos mil visitas y tenemos una conversión del 3% ya sabemos lo que podemos llegar a recaudar en función de lo que de media esté contribuyendo la gente y punto debéis controlar muy bien en qué conversión está vuestra campaña y luego difundir comunicar tener un plan de comunicación para conseguir audiencia porque si no tenéis visitas en la campaña no vais a recaudar y por magia potagia no recaudaréis y para acabar tenemos el aspecto de la mentalidad esta gente está trabajando siempre con un precio de entrada de entrada su proyecto ya es un proyecto que está monetizado además trabajan con el crowdfunding porque han sabido trabajar una comunidad porque han sabido trasladar una serie de valores y hay gente que comulga con estos valores sin ello el crowdfunding sería muy difícil de aplicar ponen un precio monetizan la gente entra y comprende el valor que ofrecen y ahora hacen un crowdfunding para crear el tiempo 2023 todo cuadra si lo analizamos en profundidad lleguemos a las conclusiones del vídeo de hoy donde hemos visto que esto no es magia potagia cualquier campaña de kickstarter que tenga éxito hay una explicación para ese éxito y las campañas que fracasan que son la mayoría un 60% también tenemos una explicación para su fracaso la comunicación es importante y esta gente está comunicando tiene una cuenta con 1,3 millones de seguidores y está consiguiendo audiencia para su campaña es innegable y sobre todo tienen una comunidad comprometida es como un concierto de rock o de pop hay gente que está realmente abrazando todo lo que ofrecen en sus eventos y esto es una gran parte de la explicación del éxito que tiene la campaña bien crowdfunders que os ha parecido el contenido de hoy habéis aprendido algo para vuestros proyectos estoy convencido que sí y ya sabéis que lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos bien crowdfunders que os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo pues ya lo sabéis si queréis claves cada semana para vuestros proyectos no os olvidéis de suscribiros a este canal de youtube también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo y también comentarme lo que queráis aquí abajo en los comentarios que para eso está compartidme proyectos analicemoslos juntos busquemos claves todo lo que queráis resolvamos vuestras dudas por supuesto que sí ah y no olvidéis que nos podemos encontrar también en banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales un montón de contenido exclusivo y todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!